¿Quién no necesita un taladro atornillador que valga la pena? Para los que utilizáis más habitualmente este tipo de producto, los taladros atornilladores, o para los que habitualmente, no tanto, pero también los utilicéis, os voy a enseñar uno que es una pasada. ¡Dentro vídeo! Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Roberto Cantabella y esto es Trozos de Madera. Bien, ¿qué nos ocupa hoy? Vamos a probar el taladro Work de Lit, ¿vale? Perfecto para atornillar y taladrar. En principio, ¿qué nos lleva la caja? La caja, vemos que es una caja dura, que la podemos transportar a cualquier lado, no tendremos ningún problema con ella. Nos trae las instrucciones, os aconsejo que os las leáis una vez por lo menos, porque en caso de que hubiera alguna cosa que tendríais que saber. Nos trae una funda, una funda que la podemos colgar el taladro desde el cinturón y en caso de que estemos en un sitio un poco difícil, tengamos el taladro colgado del cinturón y no nos caiga. Nos trae, como todos los taladros que van a batería, un cargador para la luz. Y una cosa muy importante, Work en este taladro nos trae dos baterías, importantísimo. Se nos ha terminado una y necesitamos otra, la tenemos siempre cargada, fácil de poner la batería. No es esas grandes de petaca, sino una batería más sencilla, molesta menos. El taladro, el peso, no llega a 1,400, súper fácil de manejar y cómodo, muy cómodo para quien quiera, hombres, mujeres, incluso los chavales pueden trabajar con él. Bien, fuerza, esto me gusta muchísimo en este taladro, porque nos da 2 amperios, esa es la fuerza, y 12 voltios. En uno de mis vídeos recuerdo que hice casi 500 agujeros con una broca del número 10 con él y no cambié la batería. Este nos da muchísima, muchísima resistencia. El cargador es rápido, aquí os lo pone. El cargador es una carga bastante rápida. Bien, ¿qué más nos trae? Nos trae una punta para atornillar, tanto plana como de estrella. La de estrella sirve a partir de los números 4 de tornillos. Números a partir del 3 y hacia abajo necesitaríais una punta un poco más pequeña que esta. Bien, ¿qué podemos hacer con este taladro? Todo. Menos agujeros en hormigón, en la pared, en azulejos, en lo que queramos. Porque este taladro es taladro atornillador, pero no percutor. No golpea lo que es la broca y entonces no podríamos hacer agujeros ni en la pared ni en el hormigón. Pero bueno, para el resto de cosas es un taladro con una opción excelente y a un precio estupendo. Lo venden, ¿dónde? Leroy Merlin. Acordaros, Leroy Merlin estarán encantadísimos de explicaroslo. Si alguna cosa que yo no os deje clara y allí lo podréis encontrar. Posiciones de apriete y de afloje de los tornillos, hasta 15. ¿Para qué? Muy sencillo. Materiales más blandos pondremos un apriete menos potente para que no el tornillo, cuando enrosquemos, no nos rompa el material. Materiales más duros que queremos hacer o tornillos más gordos en materiales duros como madera fuerte, madera dura, pondremos un 15 y entonces el taladro hace mucha más fuerza y penetrará mejor el tornillo en la madera. Y la opción de taladrar, taladrar, madera, plástico y hierro con su broca correspondiente. Pues bueno, creo que aquí tenéis una opción estupenda. Yo lo utilizo de manera habitual. En mis vídeos lo veis. Es un taladro que os lo aconsejo muchísimo. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Acordaros siempre, suscribiros a mi canal y así seremos unos cuantos más. Ah, y hace días que no os lo digo. Recuerda, busca tiempo para ser feliz. Nos vemos en mi próximo vídeo.